Grandes personalidades han sido parte fundamental de la historia de La Rancherita del Aire. Personal administrativo y grandes voces han dejado huella durante estos 85 años. No están físicamente entre nosotros, pero los recordamos con respeto y admiración. La Rancherita del Aire, haciendo historia juntos durante 85 años. Hoy estamos de fiesta una vez más, 85 años se cumplieron. La Rancherita del Aire es tradición, que muchas generaciones oyeron. Festejar, vamos a festejar el aniversario 85 de La Rancherita del Aire. La Rancherita del Aire.